SONIDO ESCORPIA No sé qué magia tiene esa chiquilla Que cuando yo la miro a ella pasar Mi cuerpo todo, todo se estremece Con su vaivén que lleva al caminar Qué pelo tan sedoso y ondulado Que con el aire siento acariciar Esa niña me está volviendo loco Con ese cuerpo tan descultural Siento andar entre las nubes Cuando me miras al pasar Con esa carita de ángel Me siento hasta en el cielo estar Que pelo tan sedoso y ondulado Que con el aire siento acariciar Esa niña me está volviendo loco Con ese cuerpo tan descultural Te siento andar entre las nubes Cuando me miras al pasar Con esa carita de ángel Me siento hasta en el cielo estar Y no me miras al pasar Y no me miras al pasar Y no me miras al pasar Con esa carita de ángel Con esa carita de ángel Con esa carita de ángel Me siento hasta en el cielo estar Sonido Skorpio 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 Skorpio